¿Verdad? Estoy improvisando, estoy improvisando Yeah Guacamole, guacamole Guaca, guaca, guacamole Guacamole, guacamole Guaca, guaca, guacamole Vámonos pa'l party, que hay salseo No existen excusas, no existen Pero sé que hora termina, como a las tres creo Pero vamos a los tacos pa' largar todo este pedo Siempre un morro vomitado y otro que llama a su ex Este es el amigo, mala copa, que la quiere hacer de pex Pero llegamos a la cena pa' aliviar todo el estrés Y bajar la peda en chinga pa' seguirlo otra vez Te digo de medo de asada, que sean de harina A mí no me vale maíz, pero el alcohol ya está encima Le pongo poca salsa, que la sal ya me la role Pero que nunca falte un chingo de guacamole Guacamole, guacamole Guaca, guaca, 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 guacamole El antro estuvo chingón, yo me la pasé bien Pegamos besas y botellas, nos sobraban también Llevaba rato con las ganas de pegar un danzón Pero vamos a cenar que me va a dar el bajón Me dice cuantos quieres güero y yo si me chiveo Después de que en el antro me hayan dicho feo Preguntan que si donde el after les digo donde caiga Con mi horchatita riéndome de los que traen Jamaica Ya van a ser las 5 del día siguiente Pero estamos al 100 pa' seguir al ambiente Después de chingarme el taco algo extraño se siente Creo que me falta un ingrediente Guacamole, guacamole Guaca, guaca, guacamole Guacamole, guacamole Guacamole Quiero ver el encuadre No, está demasiado firme Me he pegado Yo todavía estoy grabando Aguanta